Por otra parte, muchos migrantes que provienen de Centroamérica y Suramérica también consideran a México como un país de tránsito, un obstáculo más que hay que atravesar en su objetivo de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, ante la firma política, esta firma política anti-inmigrante de la administración Trump, esta situación está cambiando. Con el alma en la mano y los pies cansados de una larga jornada, inmigrantes centroamericanos que tenían en su mente cruzar a los Estados Unidos viven una realidad muy diferente. Pues hay que intentar, si no se puede hacer la vida en el país de uno, a ver si mejorarla en otro lado. Y pues si no, si Dios no tiene el propósito de llegar allá con mis otros dos niños, pues quedarnos acá en México. Este albergue en Tenosique, Tabasco, se convirtió en el hogar temporal de Concepción Bautista, una madre guatemalteca, mientras un plato de comida gratis les cura las primeras cicatrices de su jornada. Yo soy nicaragüense y ahorita tengo cierto tiempo prudente de no ver a mi familia y lo que me motiva a seguir arriba son ellos. Y es que regresar a su tierra natal es su última opción. De hecho, México reporta un aumento en la solicitud de asilos del 150% desde que Trump asumió la presidencia. Yo creo que los Estados Unidos tanto tendrá dólares como le necesitará la mano de obra de acá de estos lados. Y entonces, esa es la razón de que yo pienso que siempre se va a poder. Dibujado en su mente tienen la ruta de sus sueños. Solo esperan que el siguiente amanecer les dé alguna opción de continuar con su jornada. Jornada que cada vez se pone más costosa, pues algunos indocumentados informan que los contrabandistas han aumentado sus tarifas a sumas que superan los 10 mil dólares.